El 19 de agosto pasado, el país se despertó con la terrible noticia del asesinato de una joven por un celular perdido. Desde todos los rincones de la isla retumbaron reclamos de justicia ante aquel vil asesinato que apagaba la vida de una productiva profesional. Ella salía de trabajar para ir a Barranquitas a cuidar a su papá. Como hija no tiene descripción. De inmediato, el dolor de aquella familia hizo eco en la conciencia colectiva de la isla. Las redes sociales identificaron al presunto asesino y comenzaron a llover las preguntas. ¿Quién era Jensen Medina? ¿Quién era y qué pasará con la mujer que lo acompañaba la noche del 18 de agosto? Abogados y fiscales, testigos, testimonios, investigadores. Esta noche nos adentramos al proceso judicial que paraliza al país en reclamo de justicia para Arelis. Me ha sacado bastantes lágrimas, muchas lágrimas me ha sacado. Esto y más lo pasamos por Los Rayos X. En medio de la crisis fiscal que atraviesa la isla, en el gobierno es un área que parece que no se han dado cuenta de lo que nos está pasando. Nuestra legislatura, específicamente en la Cámara, porque el Senado lo hemos tocado ya por un tubo y siete llaves, la Cámara, hay un enorme despilfarro de fondos públicos que se traducen en contratos por cuanto se olvides. Mire, todo servicio se le ocurra. Yoga, para hacer zumba, de verdad. O sea, para hacer yoga, bueno de todo. Los legisladores son bien creativos. Más adelante, una investigadora del periódico El Nuevo Día y una de nuestro equipo de investigación se unen para darte a conocer cómo los representantes usan tu dinero. Y específico la nueva estrategia para que tú no sepas cómo específicamente usó y cada factura está detallada. Qué interesante, deje que ver lo que dice Johnny Méndez hoy versus la realidad. Pero antes, de hecho más adelante también tenemos a un ex gobernador de Puerto Rico, haciendo unas gestiones bien interesantes que nos había dicho que él no hacía esas cosas, pero tienen que ver cuánto cobran por hacer gestiones en el Congreso. Por eso, más adelante, con documentos, nombres, apellidos, te cogimos. Y esta noche, vamos a verlo. Pero antes, hablemos del caso de Acapar a la Atención de Puerto Rico. El 19 de agosto pasado, nos levantamos con la terrible noticia de una mujer asesinada por un celular perdido. Desde todos los rincones de Puerto Rico retumbaron reclamos de justicia ante el vil asesinato. ¿Qué ocurrió en la noche del 18 de agosto en Fajardo? ¿Quién era Jensen Medina antes de la muerte de Arelis Mercado? ¿Qué pasará con la mujer que la acompañaba esa noche? Hoy nos adentramos al proceso judicial que paraliza a Puerto Rico. Desde el justo momento en que aquella bala apagó su vida, el nombre de Arelis Mercado Ríos estaba destinado a quedar grabado en la memoria colectiva del país. Era una joven profesional de 34 años, residente de Caguas. A juzgar por familiares y amigos, era sin duda una de esas personas que deja huellas en donde quiera que esté. Como hija no tiene descripción. O sea, ella ahora mismo estaba cuidando a su papá, que tenemos a la hermana, ¿verdad? Por ahí con nosotros, cuidando a su papá que está encamado. Ella salía de trabajar para ir a Barranquitas a cuidar a su papá. O sea, ese tipo de hija era Arelis. Una nieta que su abuelita está sumamente destruida. Apenas comenzaba la investigación policiaca, ya las redes sociales habían identificado al presunto asesino. Un joven comerciante de Caguas, cuyas fotos estaban explotando en las redes sociales. En cuestión de minutos, la cara de aquel hombre de 33 años inundaba celulares y computadoras. Su nombre, Jensen Medina Cardona. Antes de aquel fatídico 18 de agosto, Puerto Rico no conocía quién era este hombre, que no vino a dar cara hasta tres días después de la muerte de Arelis, en un hecho que se considera insólito, dado que se trataba de un asesinato. Cuando apareció, todos pudieron ver a Jensen, sin expresión alguna y demostrando tener una coraza impenetrable. Jensen no dijo nada a la prensa. De hecho, no ha dicho absolutamente nada hasta el sol de hoy. A cuenta gotas, se ha ido desdibujando quién es Jensen Medina Cardona. Es el menor de cinco hijos. A los 17 años se emancipó y se fue del hogar. Tiene tres hijos de 12, 9 y 6 años de edad y paga pensión alimenticia por los primeros dos. Antes de la muerte de Arelis, Jensen trabajaba en un negocio familiar en Caguas. Después del asesinato de la joven, han surgido sin número de versiones con relación a este hombre, que se ha mantenido incólume e inexpresivo durante la vista preliminar. Nada le altera y sigue los testimonios en su contra como si con él no fuera la cosa. Según cayó, así mismo quedó. Con los ojos abiertos, ojos verdes bellos que tenía. Me la mató, me la mató, me la mató. Ahí la miro yo, reclamándole a Luis. Mira esto, mira esto, mira esto. ¿Cómo es posible esto, chicos? No obstante, nuestra investigación logró saber en dónde estaba Jensen la noche del 10 de agosto pasado. Se encontraba junto a un grupo de amigos en un negocio del condado. Allí celebraban el cumpleaños de un amigo suyo. Pero en la madrugada, uno del grupo rompe tres botellas de vino accidentalmente. Es entonces cuando se desata una disputa de por quién de ellos pagaría por las botellas rotas. Ante la situación, varias personas y empleados del lugar intervienen con Jensen para tranquilizarlo. Hay testigos que aseguran que momentos después Jensen saca su arma y golpea al que rompió las botellas de vino. Otros, sin embargo, aseguran que no lo golpeó con el arma, sino con otro puño. Así las cosas, una semana después del incidente en el condado, Jensen y su acompañante decidieron pasar un día de playa en Palomino. Jamás pensaron que sus vidas quedarían marcadas para siempre por lo que sucedería aquella noche. Esta noche tenemos entrevistados con nosotros a dos personas que vamos a presentarle y por qué son importantes las expresiones que vamos a hablar ahora y las preguntas que vamos a hacer. En unos minutos vamos a hablar de eso. Pero ahora quiero que vayas un momento a telemundopr.com y participes en nuestra encuesta de esta noche. Un grupo de abogados le está planteando, básicamente, que no se televisen las vistas preliminares en los tribunales. Entonces, específicamente desde este caso, ¿deben televisarse en adelante, de aquí en adelante, los procesos de las vistas para arresto y vistas para juicio? No el juicio, las vistas previas. ¿Deben televisarse? ¿Sí? ¿O deben prohibirse? No. Realmente la pregunta es al revés. Sí se deben prohibir, no deben procesarse, o sea, no deben llevarse a la televisión, ni a los medios en general, porque afectan los posibles jurados. Así que, tienes razón este grupo de abogados. ¿O no? El pueblo merece saber la verdad. ¿Qué tú crees? Ve a telemundopr.com. Queremos saber qué tú piensas. ¿Sí o no? Sí, si dices que sí por si acaso y que crees que no deben televisarse. Si no, lo contrario, por si acaso. Ve a telemundopr.com. Fui yo el que escribió la pregunta, así que me disculpan que debí haberla escrito al revés. Así que, beneficiario de Medicare Platino, no te dejes confundir en MCS Classic Care Platino. Bueno, con nosotros tenemos a dos personas que han trabajado casos criminales, casos penales. Vamos a hablar con ellos. Y queríamos también hablar con un grupo de fiscales, pero no están con nosotros esta noche. La Fiscalía, el Departamento de Justicia, no dio autorización para hacer expresiones adicionales. Así que, pues, no van a estar con nosotros la asociación de fiscales, ni los fiscales de este caso en específico. Pero, he invitado con nosotros a dos fiscales, o una persona que fue fiscal y un abogado de defensa, que es decano ahora, pero que fue abogado criminalista. La práctica, o que es abogado criminalista realmente de la práctica, ahora mismo está de decano, de profesor, pero también fue abogado criminalista. Y conoce el tema. Licenciado Julio Fontanet, buenas noches. Buenas noches. Decano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Derecho. Y con nosotros, fiscal, perdóname, ¿cuál es su nombre completo? Licenciada Ana Quintero. Quintero, usted fue fiscal. Eso es así. Y pregunta, ¿ahora el pueblo está, por así decirlo, a favor de la fiscalía? Aparenta ser que la opinión pública quiere que metan preso a Jensen. Si es cierto que la semana anterior a este incidente, Jensen tuvo un arma de fuego y supuestamente la sacó en otro del tercado, en una pelea, en un restaurante de condado. Y sabemos cuál es el restaurante y demás. ¿Esa evidencia es pertinente a este caso? ¿Eso afectaría este caso? En este caso en específico, la fiscalía no tiene que utilizar esa evidencia. No estamos demostrando, a menos que vayamos a demostrar el carácter premeditado de la persona. Pero en este caso es una situación aislada con relación a los hechos presentados de un asesinato. Eso lo hacemos para la cuestión de carácter, si es que necesitamos prueba de carácter. Ese tipo de pruebas de decir que él está en esto. Pero ese caso todavía no está... Se alega, se alega que la semana antes, en un party de un cumpleaños de un pana, ocurrió un incidente. Se había dicho en otros medios, y nosotros llevamos tiempo indagando en este asunto, se había dicho en otros medios que había sido una pelea por un asunto sentimental con otra persona. Nosotros recibimos esa información, pero haciendo las preguntas pertinentes a diferentes personas, realmente nos inclinamos más a creer que fue un asunto de una pelea de unas botellas de vino que se rompieron. Las dos versiones, honestamente, son información que se ha rumorado. Esa información de que esta persona anteriormente había sacado la pistola y le había dado por la culata a alguien, y después de hecho se había ido y había regresado, diciendo que supuestamente se le había caído la pulsera, y fue y regresó, y vuelve a golpear a una persona. Esa evidencia, ¿usted no la traería al caso como fiscal? Ahora mismo no, porque lo que tú me estás diciendo es prueba de referencia. Habría que traer esos testigos para demostrar qué peligrosidad, el carácter de la persona. Y en este caso, como no tienen esa prueba, ¿verdad? Feaciente de prueba directa, la fiscalía tendría un problema para presentarla. Ok. Pregunta dentro del proceso de un fiscal. Cuando usted fue fiscal, ¿ese tipo de evidencia y de rumor, ese tipo de cobertura mediática, ayuda o pudiera terminar dañando el procedimiento contra esta persona? ¿A qué tú te refieres a la cobertura? La cobertura mediática que hemos tenido, este nivel de cobertura mediática que ha tenido. ¿Esto ayuda a la fiscalía o no? Porque en este caso, obviamente, la fiscalía... Oye, eso es 50 y 50. Hay casos que te puede ayudar a la fiscalía, hay casos que te puede ayudar a la defensa. O sea, como tú bien dijiste, hay casos donde el pueblo reclama una justicia para una persona, que es el acusado, y hay otras veces que reclama la justicia para la persona inocente. O sea, eso tenemos que ver... O sea, el caso del Manco es el mejor ejemplo, donde el pueblo está a favor de la defensa y no de la fiscalía, y al inversa. Sí, es correcto, es correcto. Así que eso, y lo mediático, mira, si tú ahora mismo con la tecnología, no tienes... la gente, mucha gente no ve en televisión. Ahora, en las redes sociales aparecen, antes que en la misma fiscalía, aparece toda la prueba, todo lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. O sea, ya el pueblo está masificado, la situación de las comunicaciones, que tú desde aquí, si buscas un jurado en China, ya se conoce el caso también. Licenciado Fontanet, ¿su opinión sobre este nivel de cobertura? Usted queda a clase en la Escuela de Derecho. ¿Cómo no se prepara para esto como abogado fiscal? Bueno, es una realidad, pero como cuestión de hecho, yo diría que ese tipo de cobertura mayormente ayuda al caso del fiscal. Hay excepciones como el caso del Manco. Perdóname, yo necesito que... vamos a ver brevemente. Señor director, yo sé que estoy pidiendo mucho, pero podemos ver un momento a Jensen. Podemos verlo, verlo, ver al frente a Jensen, verlo de frente. Porque ahorita comentábamos en el paquete de la compañera Coyazo Cañizares que Jensen Medina no presentaba ninguna expresión. Si usted fuera el abogado de defensa de Jensen, le diría que se exprese compungido, arrepentido, o que le duele esto, que esto le está afectando emocionalmente, o impávido, indiferente, o estar allí parado ya. Bueno, es una pregunta retórica. ¿Debe proyectar constricción, molestia, incomodidad? No, lo que está proyectando no es lo mejor. Pero por otro lado, cada cual proyecta lo que es, ¿no? Uno no puede fingir lo que uno no es. Yo quiero que usted lo vea. Obviamente cuando se criticó también que los abogados le permitieron a él llegar con unas gafotas, vestido de... ¿Por qué dice horrible? Porque es que parecía en aquel momento, y escribimos una columna sobre eso, parecía que era un artista, que iba para un espectáculo. Pero debió haber proyectado una constricción, una especie de preocupación por la situación que se enfrentaba. Si mañana va a restar ahí por algo, ¿cómo tú me recomiendas ir vestido? Conservadoramente. Se dice que una camisa manga larga blanca y unos caquis. Sí, como vestimos, como si fuéramos a trabajar, ¿no? Ponente que viste trabajo. Sí, y que proyecte sobre todo humildad. Y yo creo que él no proyectó humildad, pero nuevamente, uno es lo que uno es, ¿verdad? Uno no puede cambiar para un proceso, uno va a hacer los ajustes, pero realmente no lo hizo. De igual manera... Si usted fuera el abogado que está ahí al lado de él, si lo vemos ahí de nuevo, ahí está el abogado, y ahí está Jensen, y usted está ahí, y usted está anotando, ¿verdad?, y ve a Jensen así, el que ve la televisión piensa que el chamaco es culpable, mala mía, lo voy a decir así porque es que es la verdad, tú lo ves y dices... Porque no parece... O sea, tú estás escuchando a alguien narrar cómo alguien muere, colapse y cae, y tú le hacen una expresión. ¿Cómo usted lo hubiera trabajado? Bueno, yo le hubiera puesto una guayabera, lo tendría mirándose el piso. Bueno, obviamente, ya ahí no puede, porque ahí está la bajo fianza, pero antes de eso... No, pero podía. Es decir, tú puedes traerle ropa y vestirlo antes de la vista, antes de que saliera en televisión. Cierto de eso. Pero el licenciado Gordome es un gran abogado, así que yo no sé... Respeto lo que él está haciendo. Uno puede opinar de afuera. Yo no sé si él entiende que era mejor que se proyectara con la ropa de confinado y un poco así sin proyectar sentimientos. Yo no lo hubiera hecho, pero quizás él sabe cosas que uno no sabe y eso uno tiene que respetarlo. Particularmente un abogado de tanta experiencia como el Gordome. John Paul Vallenilla. Nosotros estamos indagando también el asunto del fiscal y cómo el fiscal ha tomado este caso. Y tenemos a John Paul Vallenilla con nosotros. John Paul, me gustaría que nos hablaras un poco también del asunto de la fiscalía y que tú encontraste en esta entrevista que tuviste con el fiscal Juarbe, que es el fiscal de distrito de la zona de Fajardo. Te escuchamos, John Paul. Bueno, pues estuve en el segundo día de la vista. Quería hablar con el fiscal. Obviamente no hubo mucho tiempo para hablar con él. Toda la prensa estaba encima de él. Queríamos un momento para que realmente nos contestara unas preguntas. Teníamos dudas acerca del procedimiento, de lo que se está llevando a cabo. También queríamos ver, me daba curiosidad el costo emocional, digamos, que tiene la responsabilidad esta que tú tienes de buscarle justicia a una víctima. Tienes a los familiares de la víctima que están ahí contigo, que tú eres su esperanza para encontrarle algún tipo de justicia a su familiar. Y esas fueron las preguntas que le hicimos. Vean lo que nos dijo el fiscal Juarbe. Mucha gente se cree que este caso, como hay video, como hay testigos, que es un caso fácil. ¿Eso es cierto? Nada más lejos de la realidad. En el orden natural de las cosas, generalmente, los casos no tienen video. El video es una prueba para corroborar una versión de hechos que ya los testigos nos han dado. Por eso es que al mirar el video, este servidor, como los compañeros fiscales, pues sabemos quién es quién y quién es el actor que está en cada lugar y quién está haciendo qué. O sea, aquí sí que ciertamente el video en conjunto con el testimonio es la prueba que tenemos, que es robusta, es sólida. ¿La cobertura mediática que ha recibido ayuda o desayuda a ustedes? Pues nosotros trabajamos los casos realmente de manera independiente de lo que la cobertura mediática establezca, ¿verdad? No podemos permitir que las redes sociales dominen el proceso o nos indiquen qué dirección seguir. Seguimos la dirección que el derecho nos indique. ¿A usted como fiscal ver este tipo de evidencia donde usted ve donde asesinan a una joven? A usted en lo personal, ¿qué le causa a usted a nivel emocional? Esa es la parte que a veces quizás el público no ve de nosotros. Nosotros somos seres humanos, también nos afectamos, sobre todo cuando se trata de este tipo de casos donde hay una familia unida, donde hay una joven que estaba produciendo para el país, una joven que había estudiado, una joven alegre, una joven que había viajado. Esos son los casos que más tocan la fibra humana nuestra como fiscales porque no dejamos de ser seres humanos para ser fiscales. ¿Le ha sacado lágrimas este caso? Me ha sacado bastantes lágrimas. Muchas lágrimas me ha sacado porque cada vez que comparto con la familia la empatía que siento por estas personas, me vence, me vence y pues las lágrimas afloran. Bueno, cuando regresemos hablamos un poco más con ellos, pero ahora queremos sí que vayas a nuestra encuesta y queremos que brevemente, antes de terminar con ellos, bueno, voy a hablar ahora con ellos de nuevo, pero me gustaría que fueras un momento la encuesta porque ahora finalmente, aparentemente, sí la pudimos arreglar. Un grupo de abogados pidió que no se televisen más las vistas preliminares en los tribunales. ¿Crees que tienen razón? Sí, se afectan los posibles jurados. O sea, sí, ellos tienen razón, no deben televisarse. No, el pueblo merece saber. ¿Qué tú crees? ¿Tienen razón estos abogados? ¿Sí o no? ¿Los abogados deben... ¿Tienen razón los abogados estos que están planteando el que no se televisen? Sí, tienen razón estos abogados. No, no tienen razón estos abogados. Ahora se entendió, ¿verdad? Me disculpan que es que pues me creía que estaba escribiendo las preguntas de revalida porque así son. No prueban si uno sabe o no, solamente tratan de cogerte. Así que, pero nada. Ok, en telemundopr.com nos gustaría saber tu opinión. De verdad nos interesa saber tu opinión. En serio. Así que nos gustaría que participaras en telemundopr.com y nos dijeras y se lo vamos a pasar a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, lo que tú pienses. Tenemos con nosotros de nuevo a personas que se dedican a este mundo del tema fiscal. ¿Qué les parece las expresiones del fiscal? Antes de eso, me gustaría saber cómo usted como fiscal y ahora como abogada de defensa, brega con, de nuevo, el diminor de Jensen. En esta persona que está allí y que la gente dice, oye, pero es que no parece que le duele, parece que no le importa, es un indiferente, etc. ¿Cómo usted le haría con eso? Como si fuera usted la abogada de él. ¿Como abogada de defensa? Sí, de defensa. Pues mira, yo comparto la misma idea que el profesor Fontanet. O sea, uno cuando tiene un cliente le expresa, tienes que venir vestido de cierta manera y tienes que expresar humildad, como bien dice él, en un momento dado hasta arrepentimiento, porque si tú sabes que tú cometiste algo y tú sabes que la prueba que estás oyendo ahí, viendo también un testigo muy emocionado, describiendo donde tú tienes toda una sala llorando y que a ti no se te mueva, o sea, no se te vea que se te aguan por lo menos los ojos, como yo digo, algún gesto que se vea algo de que tú sientes lo que está pasando ahí, pues es bien difícil cuando un juzgador o doce juzgadores en su momento, pues toma un ser humano, el juzgador es un ser humano y ve pues todo lo que está pasando en sala y eso contribuye además de los hechos y el derecho que aplican. Y en este caso, perdóname, en este caso está claro que hubo una muerte ilegal y está claro que él la provocó. Yo creo que eso no está en controversia ni en la BEP ni en el juicio, pero va a estar, entonces claro, el comportamiento de esa persona puede ser determinante para que el jurado o el juez determine esto no fue primer grado, esto fue un segundo o fue atenuado con las consecuencias que tiene en términos de la pena que se puede exponer. Perfecto. Vamos ahora nuevamente a nuestra encuesta en telemundopr.com. Me gustaría saber qué ustedes piensan sobre este asunto. De nuevo, un grupo de abogados pidió que no se televisen más las vistas preliminares de los tribunales. Es importante que participe. Vea telemundopr.com y dice ¿Estos abogados tienen razón? Sí o no. ¿Qué ustedes piensan? ¿No? ¿No tienen razón? Yo creo que esto hay que hablarlo caso a caso. No podemos decir siempre sí o siempre no. Caso a caso. Pero en este no. Eso no responde a la pregunta. Bueno, yo estoy a favor de que se... De que se televisen. De que se televisen. Igualmente. Pero reconozco la preocupación que hay con la vista preliminar y los posibles jurados. Una cosa es el juicio cuando ya tú tienes un jurado, otra cosa es cuando no tienes el juicio. Y todavía tienes que buscar jurados que puedan ser imparciales. Muchas gracias. Y más cuando hay un video en la vista preliminar que vio todo por todos. De acuerdo. Muchas gracias, licenciada Quintero. Muchas gracias, licenciado Fontanet. Bueno, vayan a telemundopr.com como les decía. Pero antes de eso, también importante. Si algo se distingue en la Cámara de Representantes es por la lluvia de contratos de asesores que tienen. Ya admito, los asesores que hacen cosas que de verdad hay asesores para eso. Como yoga y rumba y zumba. Pendientes que tenemos información esta noche. Así que nuestros legisladores pendientes. Además, cogimos a un gobernador, ex gobernador de Puerto Rico, empujando unas cositas allá en el Congreso ¿Cuántos chavitos ustedes que se echa al bolsillito el muchacho? Pendientes. Pero antes, ve a telemundopr.com y dime tu opinión sobre este asunto si se afectan o no los procesos. Si está de acuerdo con estos abogados que son los que plantean que no debe verse. Hasta el juicio no debe verse, televisarse ni por ser las redes sociales y todo lo demás. Pero antes, los primeros respondedores como policía, directora de la División de Investigación de la Unidad Investigativa del Nuevo Día. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, Wilma. Wilma, yo quiero hacerte varias preguntas, pero antes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Nosotros hemos visto el trabajo que has estado haciendo y que ha estado haciendo la compañera Laura Quintero y los compañeros del Nuevo Día y quisimos traerlos también porque a nosotros nos parece simplemente increíble que la legislatura ahora diga que las facturas de los asesores son confidenciales y que por tanto no nos van a dejar a nosotros en la prensa, en los medios, ni a usted, pueblo de Puerto Rico, verificar si el trabajo por el que se le paga a los asesores se hace. O sea, si de verdad se hace ese trabajo. Y esto es único, esto no había pasado antes, perdóname porque ataque esta pregunta, pero ¿cuántos años tú llevas en el periodismo? Llevo ya 20 años. Y como jefa del proceso de investigación de un periódico, ¿alguna vez te habían dicho no, ese documento es confidencial y privado? Aunque por los pasados 20 años habías podido acceder a eso y ver si en efecto los senadores y legisladores tienen asesores, ¿qué trabajo hacían y cuánto cobraban por ese trabajo? Pues mira, muy pocas veces me ha ocurrido, me ha ocurrido, pero casi siempre ha sido con aquellas facturas que tienen que ver con servicios legales. Ahí tienen, pero eso ha sido muy pocas veces, esta es la primera vez en la que realmente no nos permiten ver varias facturas, incluso de otros servicios y otra información que hemos requerido, porque no hemos requerido únicamente de las facturas, también hemos pedido que nos indique quiénes de esas compañías tienen identificación del Senado. Digo, quizás es porque ustedes ya, con las facturas que ya tenían, encontraron que había gente facturando por dar clases de yoga y hasta zumba y eso, pero hablamos de eso ahora. Ahora, me parece interesante porque ellos saben que tú estás buscando lo mismo que nosotros también estábamos buscando y lo mismo que se ha estado publicando en investigaciones de empleados y de asesores que supuestamente rinden unos servicios, pero no se están rindiendo. No se están rindiendo. Entonces, ellos saben, ellos no son bogos. Entonces, Moisés Cortés, el administrador de la Cámara, te dice que no, por escrito, que no va a enviarte las facturas porque supuestamente viola las reglas de evidencia y la ley esta de la transparencia ahora, de los datos abiertos, de los datos abiertos. Mira, lo que pasa es, nosotros, como bien dijiste, logramos ver unas facturas inicialmente de dos contratistas, de dos legisladores en particular. No tuvimos problemas ahí. Una vez solicitamos, la compañera Laura Quintero, que es la que estaba trabajando en la historia relacionada con los hermanos Díaz Vanga, ella solicita esas facturas como parte del trabajo de la unidad y primero encontró cierta resistencia. Yo le insisto, bueno, pues entonces escríbelo, hazlo por escrito y ahí es que entonces nos envían diciendo que no. Lo que pasa es que ellos están, digamos, amparándose en las reglas de evidencia en la que tiene que ver con el privilegio de abogado y cliente. Lo que pasa es que aquí hay facturas que no son licenciados. Me gustaría explicar, mira, hay 18.7 millones comprometidos en contratos en servicios de consultoría en dos años. O sea, esta gente para consultores, o sea, ellos salen electos, pero contratan a tanta y tanta gente que contratan por 19 millones de dólares, básicamente, esto ustedes lo encontraron, la cifra, 5.5 millones es más de lo que se contrataba en la legislatura anterior. O sea, que aún en los tiempos de promesa, aún en los tiempos de la quiebra, esta gente está gastando 5.5 millones de pesos más que el cuatrenio anterior en los mismos gastos. Y yo vi, lo que ustedes estaban sacando, esta información de nuevo, está en el Nuevo Día, los pasados dos días, entre enero de 2017 y mayo de 2017 se tocaron 764 contratos y 243 enmiendas. O sea, que estos son contratos que se aumentan las cuantías, se aumentan los chavos que están hasta tanto, 354 contratistas. Yo veo estas cosas, Wilma, y obviamente no vamos a poder ir por cada uno de ellos, pero estamos hablando de que de repente estos hermanos Díaz-Banga tienen como que una piquita bastante buena. Qué buena suerte tienen esos muchachos. Sí, ellos son unas personas, ¿verdad?, que siempre han estado por mucho tiempo dentro de la Asamblea Legislativa. Sus contratos no son nuevos. Héctor, sí ha llevado, ¿verdad?, práctica privada y ha estado entrando y saliendo, ¿no?, digamos, de la contratación en la Cámara, pero Ángel sí lleva muchísimos tiempos dando servicios exclusivamente a la Cámara de Representantes. Y de repente logran estos contratos básicamente de 480 mil billetes, por ahí para arriba 180 mil, 180 mil, 873 mil. O sea, de repente esta gente empieza como que a lograr unos contratos que francamente son bien cuestionables. Queríamos ver la factura, ¿verdad?, específicamente qué servicios daban. Estaban muy complicadas las cosas. Por ejemplo, BIC Legal, yo vi el trabajo que ustedes hicieron de nuevo en el Nuevo Día, 980 mil dólares en contratos para el licenciado Víctor Calderón. Yo, ¿verdad?, este, wow. Además de que mucha de esta gente como Irán Carlos son la gente que trabaja para Jennifer González en la campaña, Oriol Campos es el hombre de Jennifer González en su campaña, la estratega principal de Jennifer González y así por el estilo Oscar Santamaría es el que ahora está vinculado a este caso de Cataño. Así que estamos hablando de personas que, ¿verdad?, que están como que bien pegadas. Sí, sí, lo que observamos es que estos 10 corporaciones o 10 personas naturales porque ahí también por ejemplo Irán Carlos contrataba inicialmente bajo su nombre natural, posteriormente crea una corporación, una compañía, pero entonces son los que están llevándose 6 millones de esos 18.5 son acaparados o digamos son manejados por este grupo de contrarrestados. Aquí está la campaña de Jennifer González, la campaña mayormente de Johnny Méndez que son la gente que trabaja directamente con Johnny Méndez especialmente los hermanos Banga. Todos están ligados de alguna manera al partido nuevo progresista porque o han sido han aspirado han sido representantes o han dado donativos al partido. Y yo presumo que tú al igual que yo queríamos ver las facturas porque queremos saber cómo le da a Mr. Irán Carlos Rivera le da tiempo para facturar 824 mil dólares. Tiene que oye hay que meterle a los días de verdad para uno ahí eso es importante que la gente lo entienda las facturas no es un capricho es la única manera que uno tiene de por lo menos tratar de verificar qué servicio se dio cuántas horas se dedicaron a eso. Porque de repente a veces les voy a decir lo que nosotros estamos buscando aquí entre nosotros yo sé que tú también sabes había unos muchachos que mientras estaban en Facebook publicando estamos en la caminata a la campaña vamos a correr vamos a ganar y estaban en Facebook haciendo Facebook Live estaban facturando a la vez en la legislatura pero como Johnny Mendes sabe esto está ayunando todavía a ver si se le aclara la luz allá arriba perdóname yo soy un café no, tú no te solidarizas con mis expresiones estamos esperando que Johnny Mendes se le aclare allá arriba todavía un ayuno nuevo para que nos dé la información y las facturas porque él antes decía que todo esto si se lo pedíamos él no lo iba a dar ¿verdad Valeria Coyazo Cañizares? porque eso fue lo que yo entendí que te dijo a ti Valeria Coyazo Cañizares en una entrevista la compañera Coyazo Cañizares ha estado investigando también estos asuntos de los hermanos Díaz Vanga y ahora vieron todo esto menos mal que el nuevo día los compañeros del centro de periodismo investigativo y otros estamos tratando de hacer el trabajo de seguir investigando el vocero los compañeros o sea hay que hacer trabajo investigativo gente porque si no hasta ahí llega la democracia Valeria efectivamente y siempre nos hemos topado con excusas con los te llamo luego coordinó tu petición o nos entregan tardía e incompletamente los documentos que son públicos al parecer alguien en la legislatura no sabe eso entre los muchos hallazgos de nuestras investigaciones destacan también Héctor Díaz Vanga y Julio Hegel vamos a ver este resumen durante más de un año le hemos seguido el rastro a los contratistas que han sido identificados por diversas fuentes como posibles fantasmas en el Capitolio en agosto del año pasado el ex empleado de la cámara Irán Delgado quien hizo las primeras denuncias sobre irregularidades en contrataciones en la oficina del ex representante Samuel Pagán también declaró que Julio Hegel era un contratista fantasma en el Capitolio en la cámara Hegel cobraba 100 dólares por hora alrededor de 4 mil dólares por mes llegó a cobrar más de 60 mil hasta junio de 2018 cuando oí que me decían que yo no iba a la oficina y eso lo que pasa es que yo no iba todos los días a la oficina porque yo como contrato como tal tenía que cumplir 40 horas al mes y esas 40 horas me las distribuían en el distrito si yo reviso esas facturas de la cámara usted no facturaba por estar presente en la oficina bueno a veces estaba en alguna que otra junio con el representante o con el director de la oficina el señalamiento específico que se hizo es que usted iba a cobrar no porque es que la persona y lamentablemente que hizo el señalamiento pues estaba de jones Hegel aspirará a la alcaldía de Humacao en las próximas elecciones y ya ha comenzado campaña con guaguas rotuladas y hasta camiones con pantalla aquí en el municipio de la piedra yo soy tengo un contrato de asesoría interagencial y aparte de asesoría interagencial también en todo aquello que el alcalde me propone o me encomienda hacer en el pueblo pues así lo hacemos por el momento solo hemos podido revisar las últimas tres facturas sometidas por Hegel al municipio de las piedras cuando comparamos las de abril y junio encontramos que casi todas las tareas eran repetidas y su descripción era sumamente genérica el 16 de mayo Hegel facturó por una reunión de cinco horas pero también estuvo en Humacao haciendo campaña y entregando obsequios el 29 de mayo facturó siete horas al municipio pero también estuvo en plena campaña política en Humacao ¿Usted conoce al señor Julio Hegel? Julio sí lo conozco Julio es natural de Fajardo pero hace años se mudó para un Macao de donde Sammy era representante o sea yo no tengo ningún tipo de relación con Julio ¿Usted sabe si esta persona prestó los servicios que facturó en la Cámara? Bueno eso lo tiene que decir Sammy Pagan que era el que le firmaba la factura Nosotros solicitamos las facturas sometidas por este contratista ¿Vamos a tener acceso a él? Claro que sí yo no tengo nada que esconder En nuestra incesante búsqueda hemos dado con otra contratación altamente cuestionable en la Cámara de Representantes El abogado Héctor Díaz Vanga quien ha acumulado más de 280 mil dólares en contratos con ese cuerpo legislativo en este cuatrienio fue desaforado por el Tribunal Supremo el pasado 30 de noviembre pero sus contratos de asesoría legal siguen vigentes El 7 de diciembre una semana después de que el Supremo suspendiera indefinidamente a Díaz Vanga el representante Víctor Torres González extendió uno de sus contratos hasta el 30 de junio de este año el acuerdo es por 48 mil dólares Sí porque es una asesoría que no es legal es asesoría legislativa son dos cosas distintas Contrario a lo que alega el representante Torres sus contratos están clasificados como consultoría legal e incluyen servicios de análisis jurídico Díaz Vanga había intentado aspirar a un escaño en el Senado por el Distrito de Arecibo en el 2016 pero ni siquiera pudo cumplir con entregar los sendosos a tiempo porque había mucho tapón el día que vencía el plazo Tras la aspiración frustrada registró la corporación Díaz Vanga Consulting Group el 5 de enero de 2017 ya el 2 de febrero tenía su primer contrato con el presidente de la Cámara a pesar de su desaforo Johnny Méndez aún lo mantiene como asesor legal con un contrato de 72 mil dólares ¿Este contrato no fue impuesto a su oficina por el presidente de la Cámara? No, jamás No, Johnny Méndez nunca le habló acerca de contratar a Díaz Vanga Negativo ¿De dónde usted conoce al licenciado Díaz Vanga? De muchos años llevo una gran amistad entre él y yo Representante ¿Podemos ver la factura que sometió el abogado a su oficina? Sí, seguro no hay problema ¿Podríamos ver ahora? Bueno, tendría que entonces hacer las gestiones con mi secretaria ¿Podemos hacerlo? Sí, seguro Esperamos La única factura que nos mostró correspondía al mes de enero Díaz Vanga facturó 4 mil dólares por tres días de trabajo Ante eso gracias compañera Wilma Maldonado de Rigotilla gracias al Nuevo Día creo que quede de verdad dicho que Díaz Vanga se restituyó en la práctica legal por el Tribunal Supremo muchas gracias también a compañera Corea Socañizare nosotros hemos decidido en el programa tenemos este sobreguardado porque queremos ponerle en este epígrafe muchos nombres nosotros vamos a estar demandando a la Cámara de Representantes al presidente Johnny Méndez al presidente del Senado Tomás Rivera Chatz y queremos que no estemos nosotros en nuestro programa solos sino que sean varios los medios que nos unamos para demandar tanto a Johnny Méndez como a Tomás Rivera Chatz para que se nos haga entrega de los documentos de las facturas que el pueblo de Puerto Rico paga esas facturas son la única forma en que los medios tenemos para corroborar y también ustedes los legisladores pueden corroborar si se prestaron los servicios por los que el pueblo pagó el pueblo los pagó y ustedes ahora no quieren darnos acceso a la información porque supuestamente viola las reglas de evidencia y la ley de los datos abiertos los datos abiertos que ustedes ahora excusan usan como excusa para esconderlo el centro de periodismo investigativo también está haciendo gestiones para erradicar encobar una demanda en los tribunales nosotros también estamos erradicando una demanda sobre esto en los próximos días y queremos que aquí estén los nombres de todos los medios de prensa que quieran unirse a nosotros los estamos invitando porque vamos a demandar en cuanto antes a Johnny Méndez para que se entregue esta información que siempre ha sido pública y que debe seguir siendo pública para corroborar si ellos hacen el trabajo o son fantasmagóricos luego de la pausa hablamos de Luis Fortuño regresamos esta noche ¡Au! Hola, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, gracias ¿Qué se encuentra haciendo aquí hoy en el centro de la comisión? Las reglas éticas no me permiten a mí hablar de lo que yo hago yo soy abogado corporativo ¿Se está cabildeando para proyectos de gran natural? No, yo no cabildeo yo hago trabajo corporativo y de consejo de contratos ¿Se no es cabildero? No, hay una división de cabildeo en nuestra oficina pero yo soy abogado corporativo de hecho soy el jefe de la división corporativa para las 10 oficinas del bufete a nivel mundial Luis Fortuño nos había dicho que él no era cabildero nosotros sabíamos que estaba cabildeando por lo menos tres clientes y ese día lo pillamos cabildeando uno de sus clientes ante la autoridad de los puertos ese fue ese día pero recientemente hemos alcanzado a ver unos documentos adicionales donde un individuo le pide a Mr. Luis Fortuno le dice Gobernador Fortuno yo entiendo que hay un proyecto de ley que pasó ya sobre el tema de la ley 2022 estos son los multimillonarios que se mudan a Puerto Rico y que el Congreso los quiere investigar vamos a investigar el Congreso quiere investigar esto de que millonarios se muden a Puerto Rico para no pagar impuestos federales ni en Puerto Rico básicamente pagar impuestos y entonces dice este señor le escribe a Fortuno diciéndole Fortuno que es eso y dice as I mentioned como te mencioné antes estoy en Europa por los próximos 10 días ahora he incluido a un tal Chris que no vamos a decir su nombre porque no hace falta en esta firma para que investiguen este investigate and crush this issue o sea para que investiguen y detengan este susto de investigar esto que quiere hacer el Congreso de investigar nuestras finanzas personales por mudarnos a Puerto Rico para no pagar impuestos federales eso es lo que le escriben a Luis Fortuno y yo presumo que Luis Fortuno le contestó es que yo no soy cabildero eso fue lo que él dijo que no era cabildero pero Luis Fortuno le contesta otra cosa Fortuno le dice hi Charlie I hope you're enjoying Europe espero que estés celebrando y disfrutando en Europa Luce y yo fuimos a España y regresamos este lunes desde España que bien nos fue y dice por ahí la Cámara de Representantes aprobó esto pero no se ha aprobado en el Senado y empieza a hablarle de diferentes asuntos él es gobernador Luis Fortuno y empieza a decirle unas cosas que pueda hacer por ejemplo hablar con los del Senado bla bla pero vean cuánto cobra Luis Fortuno por su trabajo pero él no es cabildero él no es cabildero él va a hablar en el Senado y va a buscar gestiones pero dice que cobra charge es más déjame leerlo en inglés como a él le gusta Fortuno en términos de nuestra tasa estimada podrían haber diferentes alternativas que podemos explorar por ejemplo podríamos pagar una tasa con un como por ejemplo 150 mil billetes ha recaudado el gobernador Fortuno para que habiliara a favor de los multimillonarios para que no sean investigados en el Congreso con su estrategia de mudarse a Puerto Rico para no pagar impuestos federales contestamos a Luis Fortuno para comentario no estuvo disponible regresamos personas participaron un grupo de abogados pidió que no se televisen más las vistas tienen razón si se afecta a los posibles jurados 39% no el pueblo merece saber o sea gana honestamente por un margen menos de lo que yo esperaba pero gana el que se siga televisando este tipo de vistas muchas gracias por haber estado con nosotros regresamos el martes que viene lo próximo